Estamos encurazados de flow, estamos pasados, nadie se pasa conmigo, yo lo tengo amenazados Yo mando unas balas que te caigas atrás, tú dices que no vas para, ven y párate a pelear Al mago hasta los dientes, la muerte y la garganta Pasados de piqueta en la calle nadie me aguanta, el hip es la bestia, la para